Les voy a mostrar un poco de los árboles que hay aquí. Tenemos bastantes árboles, pinos y de todo un polvo que tenemos aquí. Aquí tengo unos pinos bastante grandes. Están muy grandes los pinos. Aquí está Oreo. Oreo. ¿Qué haces Oreo? ¿Está comiendo el pastito? Les voy a mostrar las pollitas. Aquí están.